...convierte en un sitio sagrado. Así es, esto no es la primera vez. Los lugares que tenemos denominados a pachetas, a apus, justamente ha habido una descarga justamente del Tataquejo, le llamamos, ¿no? Que es el rayo y que se conoce hoy en día el Tata Santiago, ¿no? Santiago de Bombor y Santiago de Huaki, y etcétera, etcétera. Entonces, estas descargas energéticas permiten despertar a un pueblo, permiten despertar a la gente. Hay muchos iatiris que han tenido descargas energéticas del rayo, pero son tres descargas cuando el iatiri va a tener mucho poder, ¿no? La primera descarga lo mata la persona, ¿no? O sea, lo elimina. La segunda descarga, pero cuando no le ha visto ninguna persona, no ha habido nadie que le ha visto que ha estado cisgoneándole. La segunda descarga nuevamente le activa el cuerpo, y la tercera descarga es donde justamente se despierta como sabio. Claro. Estos fenómenos se dan mucho en el campo, en lugares lejanos a la ciudad. No ocurre siempre en la ciudad y en un lugar donde hay tanto comercio, colegios, gente, que es el caso de Villa Fátima. ¿Por qué cree que ocurrió en Villa Fátima, en este lugar? Es un fenómeno extraño. Sí. Antes de responderte, te voy a hacer tocar lo que es el rayo. A ver, permítame. ¿Qué es un rayo? Es el rayo. Esa es la piedra del rayo. ¿La piedra de un rayo? De un rayo. Justamente, seguramente ha debido de existir ahí una piedra del rayo que tiene bastante minerales, justamente, esta descarga energética. Aquí tengo más, pero solamente es para mostrarte que nosotros tenemos estas piedras, estas descargas energéticas. Ahora, son señales, como tú lo has dicho, estas señales hacen que prácticamente hayan cambios rumbos. ¿Por qué en Villa Fátima? Hay dos momentos que suceden en este siglo XXI. El 2002 cayó el rayo en la Plaza Murillo, justamente en la estela, en la parte principal, donde hay como un pequeño obelisco. Hay símbolos que dicen gloria, paz, amor, vida, dice Nové. El 2002 cayó y justamente rompió la palabra unión. Y dos palabras, y la parte gloria, rompió. Entonces, después de eso, se lo lleva al monolito Bennett de la Plaza del Estadio y acontece un drama muy fuerte que es un turbión que prácticamente la paz ha llorado ese en el 2002. Se ha inundado, ha muerto gente, auto se ha llevado. Esa es una raza. Habla de señales. Hasta ahora lo siento mencionando señales. Esta señal, el 2003, ¿qué ha pasado en octubre como en esta fecha? Ha habido la sacudida, la salida del gobierno, de los gobiernos neoliberales. Hablamos de Gonzalo Sánchez de los Ángeles. De Sánchez, pues de la ultraderecha, ¿no? Que han vendido al país, las empresas, todo eso. Me está diciendo que lo que ocurrió es el 2002, 2003, fue una señal que empezó con el rayo y significó un cambio de gobierno. Sí. Tú me has preguntado por qué en la ciudad y no en el campo. Exacto. Porque cuando se entra allí, aquí adentro, está señalando cuestiones políticas, cuestiones económicas, ¿no? Nosotros hacemos la lectura. Tenemos esa capacidad y esa habilidad de avizorar estas señales que vienen. Ahora, ¿por qué en Villa Fátima? Si tú vas a hacer un cuadrado toda la ciudad de La Paz, Villa Fátima estaría en la parte norte, ¿no? Y justamente la Plaza Murillo estaría en la parte central. Y el norte está relacionado al cóndor, está relacionado al sentido de las cosas. Seguramente estos 500 años han pasado muchas cosas y se ha perdido el sentido de la cultura. Estos 500 años no hemos entrado al gobierno ancestral. Simplemente ahorita el neoliberalismo y el neocomunismo son políticas foráneas, no son nuestras. Entonces, esta señal está dando sentido. ¿Por qué hay dos personas jóvenes, no? Si en caso que hubiese no visto nadie, quizás hubiesen habido dos descargas más energéticas del rayo, del tataquejo, para que estos niños despierten, como gente sabia, como gente de conocimiento, gente de medicina. Pero no ha sucedido, ¿no? No. Ahí la gente lo ha visto, era en casi mediodía, pasado el mediodía. Entonces, ¿qué te está mostrando? Dualidad. La dualidad, esto quiere decir, tenemos que retornar a la dualidad. Tenemos que retornar a la paridad. Porque hasta estos 500 años que han pasado, no se ha gobernado en dualidad. ¿Me habla de que podría haber un cambio en estas elecciones? La naturaleza te está señalando eso. El rayo te está señalando eso. A nivel político, a nivel económico, o sea, como se dice, basta de gobiernos foráneos, de gobiernos de políticas foráneas. Te está mostrando el rayo, tiene que ser dual, paridad, hembra y macho. Por eso es que dos jovencitos mueren. Pero, increíble, estos rayos no solamente se quedan en la muerte de la persona. Seguramente estos jovencitos tienen hermanos, hermanas. El rayo va a caminar dentro de la familia, hasta que va a agarrar a alguien, hijos, nietos, de aquí a unos años, para que entre el conocimiento a esa familia. Claro, se va a quedar la sabiduría en la familia. Sí, ha quedado la señal. Se cobró vidas, pero también da lo bueno. Y ha dado, está dando la señal de dar sentido en la vida, para que realmente haya un nuevo retorno a la dualidad, a la paridad de un Estado auténtico que debería de ser. Otra forma totalmente diferente de ver esta situación en este mundo. Pacheco Amauta hoy con nosotros. Gracias por acompañarnos. Tenemos más para usted, Denise Mauricio Piqui.